Miles de personas en distintas ciudades de Colombia se volcaron a las calles en la jornada de paro nacional. Los reclamos que convocaron a los ciudadanos tienen que ver con temas educativos, laborales, pensionales y de seguridad para líderes sociales, maestros y comunidades indígenas en todo el territorio nacional. En Barranquilla, estudiantes de la Universidad del Atlántico hicieron un llamado para que las marchas transcurrieran con normalidad. Las concentraciones empezaron en sectores como la Plaza Estercita Forero y su destino fue al centro de la ciudad. En Cali, Valle del Cauca, se presentaron bloqueos en varias vías y la suspensión de algunas rutas del Metro Cali y del Mío. De hecho, algunos vehículos del sistema de transporte público fueron vandalizados. En Ibagué, Tolima, los marchantes bloquearon el paso vehicular de la calle 37, una de las principales vías de la ciudad. Por las calles cartageneras, cerca de 2.500 trabajadores de la zona industrial de Mamonal marcharon junto a integrantes de centrales obreras y maestros. El servicio de Transcaribe fue suspendido. En Medellín, el paro comenzó en el sector La Minorista, donde llegó la primera concentración. Sin embargo, el punto de encuentro más grande fue la Universidad de Antioquia. En la calle Barranquilla se reportaron enfrentamientos entre el ESMAD y encapuchados. En otras ciudades y departamentos del país, cientos de personas también participaron del paro nacional. Pero es un paro nacional. Nosotros, papá, noscemos aquí, y en la calle, la calle, la calle, la calle, la calle. Una ciudad más grande, es una ciudad más grande, es una ciudad más grande. Un paro nacional. Un paro nacional. Un paro nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!